Bueno, este domingo se le rindió un homenaje a Vicente Fernández en Guadalajara, Jalisco, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, y aunque era su día, el charro de Huentitán recordó a José José. Vamos a escucharlo. No se nos olvida las veces que cantamos juntos, a Roberto y a los Estados Unidos, el príncipe de la canción de Dios. Yo quisiera un minuto de aplausos antes de comenzar este acto. Para mi gran amigo que ha sufrido, yo creo, más ahora que murió, que en vida con lo que está pasando. Me regala, con todo respeto, un minuto de aplausos. El Espiso Cabañas, ¿sú? Y a nuestro charro de Huentitán. Precioso el Espiso Cabañas. Bueno, tú que has vivido en Guadalajara, lo has de conocer. Sí. Yo un día fui a una presentación de un disco de Alejandro Fernández. Yo también. ¿Ah, sí? A lo mejor estábamos y tú en una esquina y bien otra. Como Sarita y los hermanos Noreña. Es una verdadera belleza el lugar. Una belleza. Nada más que es un lugar que tienes que entrar con un espejo. Con un espejo o te rompes el cuello. Porque es como la capilla suicida. O sea, tienes que estar así todo el tiempo. O un espejo y lo vas viendo así en tu espejo. Porque es un mural, ¿cómo se llama? En el techo, ¿cómo se llama? Es este... Un fresco. No sé cómo se llama. En el techo es verdaderamente maravillosa. Es una obra de arte. Es una obra de arte ese lugar. Es un patrimonio mundial. Exactamente. Una verdadera maravillosa. Y ahí se presentó mi querido Vicente Fernández. Luego vamos, luego vamos. Es la cúpula, exactamente. Pero, ¿qué ocurrió durante este homenaje realizado al gran Vicente Fernández? Tenemos todos los detalles de primera mano. Miles de jaliscienses y extranjeros rindieron un especial homenaje al más mexicano de los cantantes rancheros. Quien al canto de Mujeres Divinas, el popular Charo de Huentitán, deberá un monumento en su honor que fue colocado a la entrada de la Plaza de los Mariachis, en donde comenzó su carrera hace casi 60 años. Les faltaron algunos detallitos, pero se va a terminar. Y a mí, yo creo que es una escultura bastante bien charla. Y quiero felicitar también a Jorge, el escultor. Todavía hace ratito andaba trabajando. Sobre el fallecimiento de su colega José José, Vicente Fernández pidió un minuto de aplausos en memoria de su amigo, a las poco más de 5 mil personas reunidas en la Plaza de los Mariachis. No se nos olvida las veces que cantamos juntos a Duento y en Giras en Estados Unidos, el príncipe de la canción de Dios. Y yo quisiera un minuto de aplausos antes de comenzar a enseñar aquí. Vicente Fernández fue acompañado por su esposa Coquita, sus hijos Vicente, Gerardo y Alejandra, a excepción de Alejandro Fernández, quien se encontraba cumpliendo compromisos de su agenda artística, así como sus nietos, entre los que se encontraban, Vicente y Ramón Fernández Penichet. Es algo muy especial que hoy lo estén honrando con esta presentación, en donde él inició su carrera y bueno, hoy regresa para este evento tan especial. Mis primos están cantando, siguiendo los pasos de la música y también a mi hermano le gusta escribir música y cantar. A sus 79 años de edad, Vicente también ofreció disculpas a la comunidad gay por sus expresiones respectivas con respecto a una eventual transfusión de sangre que le harían. Durante el concierto, la emoción embargó a los poco más de 65 mil espectadores en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. ¡Ay, Michelle! ¡Bravo, gente! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla este hombre! ¡Qué bonito! Es una de las glorias que tenemos en este país. Una voz impecable, un hombre inteligente. Un día le preguntan, Vicente, ¿quién es mejor? ¿Pedro Infante, Jorge Negrete o tú? Dice, yo no sé quién sea mejor, pero más inteligente yo. Ve nomás la vigencia de Vicente Fernández. Ve el emporio que Vicente Fernández ha hecho. Ve la inteligencia de retirarse a tiempo para no andar causando lástimas ni nada. El gran Vicente Fernández. Y aparte, un señor que a sus 80 años sabe reconocer, no quise decir eso, Vicente, ¿sabes qué? Es de grandes, de chipocluces y chingones, pero ya no lo dije. Es un gran. Reconocerte, te mando mi cariño, mi solidaridad. Así es. Y todos mis respetos, señor Vicente Fernández. Como vimos en la Plaza de los Mariachis, en mi querida y maravillosa Guadalajara, Jalisco, de Velo Chente, su estuata, que mide 2,70 de altura y pesa 800 kilos de bronce. Ah, mira, pues es que tiene ahí ese caballo. Es uno de los de la raza Fernández. Que la raza Fernández tiene como característica, que no son caballos chaparritos, pero no son tan altos. Son como medianitos los caballos de la raza Fernández, y es una combinación de razas que ellos mismos hicieron y que se hizo ahí en el rancho. Y que tienen los enanitos también, los chiquititos. Tienen caballos miniatura y ponis también, porque son distintos. Me contaba un día Vicente, mi querido Chente, estando ahí, que son diferentes, desde carácter hasta todo. Unos son muy dóciles y otros son de un genio de la fregada. Creo que los ponis son los del mal carácter. Los chiquititos tenían como 200, 250. Es una cosa espectacular y obviamente los venden. Exactamente, pues es un negocio final del día. Pues sí. Bueno, como lo regaló Ángela Aguilar, también hacen regalitos con esos caballos. Entre grandes se regalan ese tipo de cosas. Exactamente. Oye, fíjate que un día que fui al rancho de Vicente, tú entras y llegas ahí donde se asolea ahora Vicente, ¿no? Que es ahí donde nacen las fiestas. Pero agarras un carro y te vas como 15 minutos hasta el fondo, es donde está el estudio de Chente. O sea, manejando 15 minutos. Y te quiero decir que una de las veces que fui, había una manada de perros salvajes que se habían metido ahí y estaban atacando al ganado y demás. Andaban buscándolo. Entonces, es que tener un terreno tan grande. No, claro. Hay que tener muchísima vigilancia y supervisión porque se corre de mucho peligro. A mí en mi casa lo más que se meten son cucarachas. Y ya no se había aplastado. Saludos a Vicente y muchas felicidades. Más adelante, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.